Oye, escúchala Vamos a bailar, señores, la música cumbia se llama El Abandonado, para ustedes, de Piajumas, Puebla Vamos a bailar, señores, la música cumbia se llama El Abandonado, para ustedes, de Piajumas, Puebla Oye la, Mario, escúchala Chicha Ponce Esta noche espera a todas las 26, el Decro y el Nero y de parte del Chilango Báilele compadre Por mil pesos Ya perdiste Escúchala Y dice Vamos a bailar, oye Escucha Los nuevos de los nuevos Mendoza A tener los tatis No paguen las luces Te digo un perro ladre ¿Qué es esto, güey? Como los traviesotes ¿Qué es esto, güey? Al cuanto sube el patrón ¿Qué es esto? Lo dice el Chile ¿Qué es esto? Es el Chilango Es el Chilango Es el Chilango Tequila Llegó el Barucha Es el Chilango Es el Chilango Y el Chilango Famosísimo Oaxacón Voy a hacer Oaxacón Agua Que famoso Ahora estoy Oye Solo sin nadie Solo, solo, solo Solo bailan las luces Ah, con mi cariño Y los ojos del pillo Estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu alma Vienen los traviesotes Muy traviesotes Mi compadre Peluco Allá de Camacho Próximamente nos vemos en la Colón de Zaragoza Abandonando Vamos a ver, les dicen Estoy caminando triste y solo Un saludo para todos los rotos De pronto yo Por tu amor Por tu culpa he perdido mis amigas Aquí para los balosos Para ese zorrillo Miña ya se abandona Eso lo dice Alejandro Y los balosos Muy balosos Por tu lo de todo Para que tu me ya se abandona Vamos a ver Recuerda Así lo dicen Que bonita es cumbia Esta es la música de los danis Voy a aferrarme a tu amor Ahora se pierde Hoy solo se pierde la música de la que se porta mal Y siempre son la diabla Que es tu intención Como la baila Como la cosa Con mi cari Llegó toda la grabatota Tampuesto Famosa Y mando triste Todos los traviesotes Allá Alentando Yo Tengo amor Y por tu culpa he perdido Y al final Ya se abandona Para el cumbieso, ese es chino, baila y goza, venga para el bendito, Harry Mendoza, el don daño, ahí va, ahí va, y alejado, agotiza, ya se va, agotiza el malo es alejandro. Mendoza